¡Cumbia! Soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Voy por el mundo entero, ando llevando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero, cuando suena el trinar de mis notas Y en el baile todo se alborota, con mi ritmo alegre y cumbiandero Y si me pide un paseo va a llenar, o me pide un paseo sabanero Con cariño y amor los compla, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero, llevando la cumbia Tocando un vallenato, un paseo sabanero, por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero, llevando la cumbia Tocando un vallenato, un paseo sabanero, por el mundo entero Y aquí está la charaja señor Y aquí está la charaja señor